Rincóncito bello Por estar rodeado de verdes montañas Y adornado con bellas praderas Me instigo a llamarte Rincóncito bello Por el rocío del cielo que a menudo te riega Cuando en los días de lluvia La negrina te cubre con un manto Tan frío y callado Este rinconcito me inspira con su rincón Municipio de Alto es su nombre Tierra por Dios bendecida Labrada por las manos de su gente campesina Trabajadora y aguerrida Quien conoce este rinconcito Llega y se ama Quien de ti ha salido Te añora y te extraña Su aromas de panela Frutas y legumbres Labrada en ellas Su aromas de panela Frutas y legumbres Apreciado por su gente Gastronomía y costumbres Gastronomía y costumbres Gastronomía y costumbres De esta tierra de mis antepasados Un recuerdo de mi pueblo y ley Como un corazón enamorado Por ti hoy celebré Por el sol Tengo mañana de baño Y tras la montaña En la tarde da su destello Para todos los ateños Mi poema Rinconcito bello